¡Sancha Galina ya nepoté matélo! ¡Ey, récord scampo! ¡Lero Navabueira no sé! ¡Valente a Vareto que la vichabó! ¡Vareto una cuntunga me moga guiúmbé! ¡Lero Navabueira no sé! ¡Valente a Thaki nejero lo! ¡Tá saiza cuíto que la tú! ¡Valente a Vareto que la 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 Vareto Nolone sanyango ya ya, olento que la huyo, uve olivo na kineje, koto leo manasana Nolone sanyango ya ya, olento que la huyo, uve olivo na kineje, koto leo manasana Makosa yo mle vecha, hoko mko le seba, mkola ni wana mungu, mtoto javi ya kente Makosa yo mle vecha, hoko mko le seba, mkola ni wana mungu, mtoto javi ya kente Yelazi matoyompe hana, imi hayi tuwe laka, tutoto jokpilo lela tuho Ule ningi kente, wanubadita kareka, ule togadimbole akunika ningi mwio Ule lolo, namulambe samahani, havongo antokongo nakangwa, matusi minge nagikwa Nose hati huluma, mingi mwio hono kose langwe lage chisa chisa Nose hati huluma, mingi mwio hono kose langwe lage chisa chisa Nose hati huluma, mingi mwio hono kose langwe lage chisa chisa Ule kipembe la wano, nikio uchajame, uigwa na watu wengi Ule kieteli tokela, ule kipembe la wano, nikio uchajame, uigwa Hama yi ngwa hulito kela, habano tilange kii Hama yi ngwa hulito kela, habano tilange kii Wanaka wate nikosa, mashabiki namuwele Hataya mpileto dange, umobo ngebojiti Wanaka wate nikosa, mashabiki namuwele Hataya mpileto dange, umobo ngebojiti ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.